Más obre Un abrazo Un abrazo Un abrazo Casi se cae Una máscara, ¿no? ¿Una? Sí, sí Ya Listo ¿La voy a hacer o la voy a hacer? Una vez más Una vez más No suena a nada Sí Tal vez Podrías entender Sí, tal vez No 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 Cholo, palabras, has grabado tus guitarras Puta, mire, estamos ya a leer los seis Puta Quiero mear Solo falta la canción Este, los temas de fiesta y bateo Pero, ¿no? Se narra ya la canción Pero sí está ya casi listo, o sea que puta Ya prácticamente íbamos Estamos ahorita en un 90% Chucha Dime, ¿cuál es la parte difícil realmente De grabar siempre? Creo que es el repetir, ¿verdad? De grabar voces De grabar voces yo creo que es el repetir Repetir Sí, porque no es que hay que grabar la canción como en vivo que solamente sale de una Sino que es Trabales, veces, eso es Eso es, eso es, eso es, eso es lo que hay cosas O sea, una que te puedes aburrir y dos que te puedes cansar la voz No, no, eso es el problema Y hasta ahora, dime, este, de los temas que ya has grabado en voces ya Este, ¿cuál es el más difícil? Sinceramente Muchachos están ante el tema de Mateo De ahí ninguno De ahí todos han salido, pero De puta madre Esto está tomando mucho más tiempo Hay una canción ¿Esa es correcta o no? No, es un cabello Ni un segundo, ¿no? Ah, ¿tu cabello? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí ¿Estáаз malo? uj Hoy será el dolor el que me proteja Este no soy yo Al llegar a casa Me desnudaré Cerraré los ojos y en mis recuerdos Te encontraré Te encontraré Opinión del disco? No está de puta madre ha vencido No es por correalidad ni por qué puta mierda El factor es un buen día Bas 두 Vend URLs Dos Y Dos Vendress Hay un golpe Siempre vivimos con la primer rocción Por eso me jodW Y por eso es el problema Pero grabaste el tal-tan-tan-tan-tan-tan-tan No... En la grabada ahorita Ya, en la grabada ahorita ¿Eso? Si, es ahí, no lo he puesto Tengo al pincho Oh! Toño y su grupo, Cintilla Estas escuchando acá Miguel Aux Mis caricias pagas con tu vida Trata de no aferrarte más a mí No me engañes con falsas sonrisas Ni que te vean así, ni que te vean así, cholo Salo, 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 salo Muerto Uno, dos, diez, tres Cuando sale, viene la aparición de él ¿Viste la voz en la pieza, eh? ¿Viste la voz en la pieza de eso? Sí Sí, sí, sí Síguelo, síguelo Tiza, tiza Chusumar Chucha El maestro Cómo asisto contra el piso? Sí Violento contra el paímel Le di el sí Ay Dios El cáncer Por favor, por favor, por favor Dios Has been deleted Has been ended Has been ended Has been finished Ah, ok Para evitar sembrar un poco más Y yo Un estúpido soy No, no basta Con despedirme de este recuerdo La boca nada me aliviará Ah, 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 ah Puede amarla Desde los huesos Entre desiertos Consumiendo Me cincuenta Trata